Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Met. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Met Ramazan Demir, a rising star in Turkish cinema and television, has recently been spotted on vacation with his new girlfriend, Burku Ozberg, a well-known actress celebrated for her roles in popular series and films. The couple's recent halla de Itaged has generated significant buzz and captured the attention of fans and the media alike. Met, who has been gaining recognition for his impressive performances in various TV dramas, and Burku, who is equally renowned for her captivating on-screen presence, have managed to keep their relationship relatively private until now. Their vacation marks a new chapter in their lives as they publicly showcased their romance. The couple was in enjoying a picturesque getaway in a scenic location, indulging in activities that highlighted their chemistry and affection for one another. From romantic dinners on the beach to adventure a six kurchans, met and Burku's vacation was a blend of relaxation and fun, offering glimpses of their personal connection. Their shared moments during the trip were documented in several photographs and social media posts, which quickly became the subject of widespread discussion. Fans of both celebrities have expressed excitement and joy over the couple's relationship, with many praising their compatibility and the apparent happiness they bring to each other. Met and Burku's halla de Itaged are not only provides a window into their personal lives but also underscores the natural and genuine nature of their relationship. As they continue to navigate the public eye, their fans are eagerly following their journey, celebrating their romance and looking forward to the next chapter in their lives. The media coverage of their vacation has made their status and profile in the Turkish entertainment industry, and their ongoing relationship is anticipated to remain in a topic of interest and that the Malaysian among their supporters. Met Ramazan Demir y Burku Ozberg, dos de las figuras más destacadas de la televisión turca, han sido captados recientemente disfrutando de unas vacaciones juntos, lo que ha generado un gran revuelo tanto entre sus seguidores como en los medios de comunicación. Met Ramazan Demir, conocido por sus interpretaciones en exitosas series de televisión, y Burku Ozberg, una actriz aclamada por su talento y presencia en pantalla, han mantenido su relación relativamente discreta hasta ahora. Sin embargo, su reciente escapada romántica ha revelado detalles íntimos sobre su vida en pareja, mostrando una faceta más personal y auténtica de ambos. Durante su viaje, que tuvo lugar en un destino idílico, la pareja se dejó ver disfrutando de una variedad de actividades que destacaron su complicidad y cariño mutuo. Desde cenas románticas a la luz de la luna en la playa, hasta excursiones aventureras por paisajes deslumbrantes, cada momento captado por las cámaras y compartido en redes sociales ofreció una visión de la alegría y el amor que comparten. Las imágenes y vídeos que surgieron de su viaje rápidamente se convirtieron en el centro de atención, alimentando la fascinación de los medios y el entusiasmo de sus admiradores. La manera en que Met y Burku se apoyaron y disfrutaron de su tiempo juntos subraya la conexión genuina que han establecido, a pesar de la presión constante del ojo público. La cobertura mediática de su relación y su escapada no solo ha puesto de manifiesto la dinámica de su romance, sino que también ha consolidado su estatus como una de las parejas más queridas y seguidas en el mundo del entretenimiento turco. La respuesta de los seguidores ha sido mayoritariamente positiva, con numerosos mensajes de apoyo y admiración que destacan la compatibilidad y la felicidad que emanan de la pareja. La visibilidad que han ganado gracias a su viaje juntos ha abierto nuevas puertas para ambos en sus respectivas carreras, además de brindarles la oportunidad de compartir su vida personal con sus fanáticos de una manera más abierta. Mientras continúan navegando por las demandas de su vida profesional y la atención pública, Met y Burku parecen estar disfrutando de cada momento juntos, cimentando su relación y construyendo un futuro compartido. La fascinación de sus seguidores por su romance no muestra signos de disminución, y es probable que su relación siga siendo un tema candente en las conversaciones y noticias del entretenimiento. En resumen, la reciente escapada de Metramazan de Emir y Burku Ozberg no sólo ha ofrecido a sus admiradores una ventana a su vida amorosa, sino que también ha fortalecido su presencia en el ámbito público, mostrando que su amor y felicidad son tan auténticos como lo parecen en las imágenes y momentos compartidos. La reciente aparición pública de Metramazan de Emir y Burku Ozberg disfrutando de unas vacaciones juntos ha captado la atención de medios de comunicación y seguidores en Turquía, generando un gran interés en la vida personal de estas dos figuras destacadas del entretenimiento. Metramazan de Emir, quien ha ascendido rápidamente en el mundo de la televisión gracias a sus papeles protagónicos en series exitosas, y Burku Ozberg, conocida por su versatilidad y carisma en pantalla, han mantenido su relación relativamente privada hasta este momento. Su reciente escapada ha sido un cambio notable en su enfoque hacia el público, brindando una visión más cercana y personal de su romance. Durante su viaje a un destino turístico de ensueño, la pareja fue fotografiada en varias actividades que destacaron no sólo su conexión amorosa, sino también la manera en que disfrutan de la vida juntos. Las imágenes que mostraban a Met y Burku compartiendo cenas románticas en playas paradisíacas, explorando paisajes impresionantes y participando en actividades recreativas, rápidamente se convirtieron en el centro de atención. Estos momentos de su escapada han permitido a sus seguidores observar la dinámica de su relación, revelando una conexión genuina y sincera que ha sido recibida con entusiasmo por parte de los admiradores de ambos. La cobertura mediática ha sido extensa, con numerosos reportajes y artículos que han analizado cada aspecto de su viaje, desde los lugares que visitaron hasta los gestos de afecto que compartieron. Este tipo de atención no sólo ha aumentado su visibilidad, sino que también ha añadido una dimensión adicional a su relación, situándola en el centro del interés público. La respuesta de los seguidores ha sido abrumadoramente positiva, con mensajes de apoyo y felicitaciones que reflejan la admiración que sienten por la pareja. La forma en que Met y Burku manejan esta exposición pública muestra su habilidad para equilibrar su vida personal con la demanda de sus carreras, manteniendo una imagen coherente y atractiva. Además, su relación ha servido como un ejemplo de cómo las figuras públicas pueden encontrar amor y felicidad a pesar de las presiones del entorno mediático. A medida que la pareja continúa su camino juntos, la fascinación por su historia de amor y sus actividades compartidas promete seguir siendo un tema recurrente en las noticias de entretenimiento. La influencia de su relación en el público y en sus carreras es innegable, ya que ambos han ganado aún más popularidad y reconocimiento gracias a la visibilidad que les ha proporcionado este viaje. En definitiva, el tiempo que Met Ramazan Demir y Burku Ozberk han pasado juntos en vacaciones ha servido para fortalecer su vínculo y ofrecer una mirada más íntima a su vida como pareja, consolidando su estatus como una de las parejas más seguidas y queridas en la industria del entretenimiento turca. A medida que avanzan en su relación y enfrentan nuevos desafíos y oportunidades, es evidente que su historia de amor seguirá capturando la atención de sus admiradores y del público en general, reflejando la complejidad y belleza de su conexión. Met Ramazan Demir, conocido por su destacada carrera en el entretenimiento, ha captado la atención de los medios y de sus seguidores recientemente al ser visto en unas románticas vacaciones junto a su nueva pareja, Burku Ozberk, una figura prominente en la industria del cine y la televisión. La pareja, que ha sido el centro de atención en los últimos días, fue fotografiada disfrutando de un viaje juntos, lo que ha generado un gran revuelo tanto en los medios de comunicación como entre los fanáticos. Este viaje, que inicialmente parecía ser una escapada privada, rápidamente se convirtió en noticia de primera plana debido a la notoriedad de los involucrados. Las imágenes muestran a Met y Burku disfrutando de actividades relajadas y momentos íntimos en un destino idílico, con paisajes espectaculares que acentuaron aún más la atmósfera romántica de su escapada. Las fotos, que capturaron instantes de complicidad y alegría entre la pareja, han dado pie a especulaciones sobre la naturaleza y la seriedad de su relación. Metramaz Andemir, quien ha ganado popularidad por sus papeles en series de televisión y proyectos cinematográficos, y Burku Ozberk, conocida por su trabajo en diversas producciones y su presencia en la industria del entretenimiento, han estado en el centro de la atención pública desde que comenzaron a salir juntos. La noticia de su relación se ha expandido rápidamente, con los seguidores y los medios analizando cada detalle de su vida personal y su relación. El viaje, que se llevó a cabo en un lujoso destino turístico, ha sido descrito como una muestra del fuerte vínculo que han desarrollado. Las imágenes de la pareja en la playa, compartiendo risas y momentos íntimos, han sido recibidas con entusiasmo por sus seguidores, quienes han expresado su apoyo y entusiasmo por la nueva relación de los dos actores. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.